La hermosura de una tarde que se va para darle paso a lo que será una noche con el sol todavía muy alto. Son las 6 y 10 minutos de la tarde de este 6 de mayo de 2004, día lunes. Comenzan a encenderse algunas lucecitas con la estrella de Siloella iluminando para toda la Comuna 20. En esta bella tarde que le da paso a la noche, espectacular vista. En esta tarde, esta panorámica desde el cuidador del Museo Popular de Siloella. Que no nos cansamos de fotografiar, que no nos cansamos de registrar. Todos los días estamos haciendo registro de la dinámica, de la movilidad, del territorio. Acá en el suroccidente de la ciudad de Cali, acá en la Comuna 20, más conocida como la Montaña Mágica de Siloella. Con estas espectaculares panorámicas, espectaculares fotografías. Hoy, lunes 6 de mayo de 2004. Los invitamos pues para que en unos 50 minutos ya estén en el Parque La Orqueta con el torneo de la sintética que se ha inventado el alemán de Siloella, Andrea Hetzel. Continuamos con esta frescura, con esta hermosura. Ya los automotores comienzan a acceder sus luces. Las motos, los particulares, los taxis. La gente moviéndose pues montos a estas horas de la tarde, cuando ya va a iniciar la noche. Y les mostramos paso a paso como se va yendo la tarde lentamente. Con esta espectacular vista. Y aquí podemos observar también parte de la cordillera central. Desde este punto podemos observar las dos cordilleras. La occidental y la central. Con esta espectacular vista de la montaña mágica de Siloé. Siempre estamos registrando ahí al fondo lo que ustedes ven un poquito más oscuro. Los picos. Parte de los picos de la cordillera central. Y ya les vamos a mostrar la cordillera occidental que está por este lado. A estas horas de la tarde, ya para la noche de hoy, 6 de mayo. Espectacular vista con las gualas. Huyéndonos en este momento. Siguen las vecinas allá con su reunión. Hay menos. Nosotros continuamos con esta espectacular vista del cementerio de San José de Siloé. Con el Cerro de la Virgen de Guadalupe. Y ya ahorita estamos en la cordillera occidental. En esta tarde, tarde-noche de hoy, 6 de mayo de hoy. Se llamamos pues, la cordillera occidental. Ya mostramos la central, o parte de la central. Ahora estamos pasando parte de la occidental. Con estas espectaculares fotografías. Este es un bello atardecer acá en la ciudad de Cali. Especialmente en la barra de Siloé. Gracias. Gracias.